Anoche fallecieron dos menores de edad que nada tenían que ver en hechos delictuales. A manos de delincuentes en dos portonazos en la comuna de Maipú y el otro en la comuna de Huachuraba. Una situación que nos rompe el alma a todos quienes somos padres, a todos que adoramos a nuestros niños. De verdad una situación que nos tiene mal, mal como sociedad. Ignacio Oliva tiene toda la información respecto a este lamentable hecho. Hola Juli, hola muchachos. Así es, de verdad no quisiéramos partir este marzo 2021 de esta forma, pero lamentablemente las noticias policiales ocurrieron durante la jornada del día de ayer domingo en horas de la noche y involucran a dos menores de edad de 6 y 5 años. El primer caso ocurre en la comuna de Maipú, donde un intento de robo, una encerrona, lamentablemente y por estos azares del destino, termina con la muerte de un niño de solo 6 años. Esto ocurre en calle Segunda Transversal con Américo Vespucio, una zona donde nos comentaban algunos vecinos, es bastante, entre comillas, estratégica para los delincuentes porque tienen la ruta de escape muy fácil hacia la carretera. Fue ahí donde un grupo de sujetos habría realizado una encerrona, habría ya realizado un robo y posteriormente se estaban dedicando a realizar un segundo robo de vehículo, justamente en ese lugar. Fue ahí donde se interceptan, donde llega una patrulla de la sección de investigación policial de carabineros, una patrulla de civil, no estaban con las típicas patrullas policiales, sino es un auto de civil, los funcionarios estaban de civil, y ocurre una balacera entre estos dos extrabandas delictuales y entre estos funcionarios policiales. Fue de esa manera que un vehículo, un vehículo blanco que transitaba una familia, llega a un impacto de bala que termina hiriendo el brazo de este menor de edad y también el pecho. Las heridas fueron graves, había testigos, había incluso un local de comida abierto en ese lugar donde varía gente que se encontraba realizando alguna compra en ese sector, vio y se presenció esta balacera y vio finalmente cómo quedó este menor de edad, que fue trasladado rápidamente por los mismos testigos, por los mismos clientes de este sector, hasta el hospital El Carmen. Ahí, lamentablemente y debido a la gravedad de la herida que le provocó este impacto de bala, terminó falleciendo. Por otro lado, los delincuentes escaparon, los funcionarios policiales los siguieron, se inició una persecución policial que duró varios kilómetros hasta la comuna del Bosque, donde lamentablemente los terminaron perdiendo y aún no hay personas detenidas. Pero como tú bien lo mencionabas, Juli, no es el único hecho, una situación de similares características ocurre en la comuna de Huachuraba, donde nos encontramos nosotros. Les vamos a explicar un poco cómo ocurre la dinámica. A eso de la misma hora, a las 22, 30 horas del día de ayer, en este sector, Avenida Pedro Fontoba, casi llegando a la altura de calle El Carmen. Es un punto donde ocurren varios hechos delictuales, según nos han comentado algunos vecinos, y es acá, en la entrada de este strip center, donde hay un supermercado, donde hay un lomo de toro. En ese lugar hay una situación que ocurre el día de ayer. Una mujer se movilizaba en compañía de su hija, de solo 5 años, y es ahí donde fue abordada por un grupo de delincuentes que le va a realizar el robo de su vehículo. En esa instancia, ella, al percatarse de esta situación, y al saber que se encontraba en compañía de su hija, decide entregar el vehículo. Ella se baja, según lo que no han comentado los vecinos y algunos testigos del lugar, ella va a entregar el vehículo, y por razones que de verdad no se llegan a entender, uno de estos delincuentes realiza un disparo, que termina también hiriendo a esta menor de edad, provocándole una herida de gravedad. Ella fue trasladada hasta un hospital, acá en la comuna de Independencia, donde lamentablemente también termina por perder la vida. Es la policía de investigaciones, en compañía también con la fiscalía, que están a cargo de las diligencias, porque, al igual que el caso de Maipú, no hay personas detenidas, no hay, no nos ha podido encontrar estos sujetos que no pudieron realizar el robo de vehículo. Lamentablemente termina con la vida de esta menor de solo 5 años y con una familia de verdad destrozada. Hemos podido conversar con algunos testigos, con vecinos que se encontraban en este lugar y nos comentaban que la situación era de verdad desolador el panorama para esta familia, que aún no podían entender la madre, poco o prácticamente nada, pudo declarar el día de ayer a la PDI porque se encontraba en estado de shock debido a la situación que ocurría y posteriormente se están realizando las diligencias por personal de la PDI que llegó hasta este lugar, estuvo hasta muy tarde, incluso hasta la madrugada, realizando las diligencias en este sector. Se pueden poder retirar tanto cámaras de vigilancia de todo este punto, como también de la rotonda, porque aparentemente estos sujetos realizaron el intento de robo, se fueron por una rotonda que está un poco más de metros, más allá, y posteriormente se dieron a la fuga debido a lo rápido que ocurrieron estos acontecimientos. Sin embargo, una triste jornada, la de ayer, un marzo de verdad difícil en materia policial, dos familias destrozadas, dos puntos de la ciudad de Santiago críticos, según sus vecinos, porque tanto acá como en Maipú nos comentaban que los robos lamentablemente son del día a día, muchachos. Tal como tú lo señalabas, en el sector que te encuentras en la comuna de Huachuraba, un sector que se ha poblado muchísimo durante el último tiempo, hay muchos condominios donde está viviendo matrimonios jóvenes con pequeñitos, hay un supermercado, hay un strip center, y la verdad es que no se logra entender el nivel de maldad de la delincuencia, de verdad. O sea, todos hoy día que nos despertamos con estas dos noticias lamentables, en la comuna de Maipú y en la comuna de Huachuraba, cómo le destruyeron la vida a dos familias por robar un automóvil, es una cosa que a uno se le paraliza. Mientras muchos que somos padres estamos cuestionándonos hoy día si mandamos a nuestros hijos a clases presenciales o lo hacemos online, vemos dos familias que probablemente estaban en la misma disyurtiva hasta el día de ayer en la noche cuando vieron cómo les quitaron de la manera más violenta y dura la vida de sus pequeños. Es una cosa que no se entiende, es una cosa que no puede quedar impune, es una situación que los responsables tienen, que pagar y de una vez por todas en este país todos tenemos que sentir que se hace justicia real. Es una situación que desgarra el alma escuchar las palabras de una de las madres a la salida del servicio médico legal retirando el cuerpo de su hijo de seis años. De seis años que el día domingo había estado con su familia y a las nueve y media de la noche iban rumbo a su casa y por culpa de unos delincuentes de mierda, perdón la palabra pero es lo que siento en este minuto, le truncan la vida a una familia, se la destruyen. La verdad es que no puede quedar impune. Estas dos bandas que protagonizaron lo que sucedió el día de ayer tienen que pagar y las policías tienen que hacer su trabajo. Estas bandas vienen operando hace muchísimo tiempo, en la misma comuna huachuraba a un amigo nuestro, también hace algún tiempo con un director de televisión, por arrebatarle el auto lo dispararon, le pegaron, lo dejaron meses en un hospital, aprendiendo a hablar y a caminar de nuevo. Para ellos el valor de la vida no existe, para nosotros sí. Lo bueno no nos podemos seguir encerrando, no nos podemos seguir limitando a que a partir de las nueve de la noche no puedes salir a la calle porque te puedes topar con un grupo de desgraciados que al menor intento, ni siquiera, porque la mujer tampoco intentó no pasar el auto, sino lo único que trató es sacar a su hija de cinco años del automóvil. Le dispara. Esto no puede seguir pasando. Esto tiene que tener un punto final. Juli, yo creo que tú has transmitido de manera muy clara lo que sentimos muchos papás, muchas mamás en nuestro país, no solo hoy día a partir de lo que sucedió con estos dos pequeñitos de cinco y seis años, sino en lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos. El caso de Tomás es terrible. Durante todo el fin de semana yo al menos estuve con esa sensación de dolor constante, de pena constante, de ver a mis hijos reír y sentir pena, sentir culpa de la alegría que yo tengo versus la desgracia que vive una familia como la de Tomás. Llega el día domingo en la noche y delincuentes, asesinos de niños en las calles. ¿Hasta cuándo? ¿A dónde vamos a llegar? ¿En qué momento le ponemos punto final a esta situación? Estamos viendo la historia de dos familias que soñaban con hoy día enviar o no a sus hijos al colegio o retomar las clases de manera a la distancia online y tienen que estar llorando a sus hijos muertos por culpa de la delincuencia. ¿En qué momento la autoridad abre los ojos y toma acción real respecto a esta materia? ¿En qué momento oposición y oficialismo se ponen de acuerdo y se dejan de joder sacando agua para sus propios molinos en vez de frenar de una vez por todas al delito que está desbocado en Santiago y en todas las partes de nuestro país? Esto nos está superando. Tenemos el agua más arriba del cuello. Basta. Basta de mamás enterrando hijos. Basta de mamás viendo cómo sus hijos se van la garra al narcotráfico. El delito en Chile tiene que parar. Y lo paras tú, lo paro yo, pero principalmente lo para la autoridad. Nosotros tenemos preparado un informe que de alguna manera trae los antecedentes de estas dos historias desgarradoras. Los quiero invitar a revisarlo y luego profundizar junto a José Antonio Neme que ya está con nosotros aquí en el estudio. El mes de marzo comenzó con dos verdaderas tragedias, dos hechos sumamente lamentables, dos víctimas de tan solo cinco y seis años de edad. El primero de los violentos hechos ocurre en Maipú. A eso de las 22 horas, en Américo Vespucio con segunda transversal, a las afueras de un local de comida rápida, este automóvil de color rojo aparece en escena de manera sospechosa. Pretende realizar una encerrona en compañía de otros dos automóviles. Se percatan de que seis antisociales estaban efectuando una encerrona a un vehículo, momento que al ver la presencia policial, los antisociales empezaron a efectuar disparos, siendo repelidos por personal de carabineros. Sí, claro, estábamos trabajando lo más bien y de repente se escuchaban como un típico... Un sonido fuerte. Pensé que era un tronador de algún auto típico. Y al final, no, resultaron que fueron varias balas. Carabineros patrullaban el sector y se percatan de la situación. Comienza un intercambio de disparos. Se escuchan los primeros balazos. La gente comienza a escapar. El automóvil rojo escapa del lugar. Atrás de él, los otros dos autos. Uno de los tantos disparos que efectuaron estos sujetos ingresó a la camioneta blanca, que ven imágenes y que por cosas del destino se encontraba justo a esa hora pasando por el lugar. Por la puerta trasera ingresó el disparo, impactando a un menor de tan solo seis años. Esto era una camioneta que simplemente, como tú dices, en el fuego cruzado y pasó eso, que incluso está... Tengo hasta una foto donde está el hoyo de la bala que le llega al niño. Empezamos a escuchar los gritos de la familia que estaban mal por la bala que le llegó al niño en el pecho. Las imágenes se muestran a todos desesperados. Acababan de balear un niño de tan solo seis años. Vecinos ayudaban a subirle una van y llevarlo hasta un hospital, pero el menor lamentablemente fallecería en el centro hospitalario. Lamentablemente, este no fue el único hecho similar ocurrido casi en paralelo. Esta vez, el escenario de la tragedia fue en la comuna de Huechuraba. Delincuentes intentaron asaltar a una mujer, quitarle su auto. Ella estaba en compañía de su pequeña hija, una menor de tan solo cinco años. Lo que se está manejando y una de ellas es la posibilidad de que la víctima hayan sido víctima de un robo y que a consecuencia de lo mismo se haya producido el desenlace fatal donde existe una menor de cinco años fallecida. Los gritos de esa madre, tan desgarradores, no te dejan dormir. A las cinco de la mañana ya estábamos de nuevo levantados con mi esposa, que conocía a Sachikoca porque en el gimnasio en nuestra comunidad llegaba todas las mañanas a ver a su tata. Su tata hacía gimnasio antes que mi esposa. Todos los días en el gimnasio y llegaba la chiquitita y le contaba lo orgulloso que se sentía de su tamara. Estamos muy consternados, pero la verdad es que esto desde el punto de vista civil, desde el punto de vista de la seguridad, ya rebalsó el vaso. Le robaron el automóvil, pero cuando esta mujer pidió sacar a su hija del asiento trasero, los delincuentes habrían disparado en contra del vehículo, impactando así a la menor de cinco años, quitándole la vida en un trágico hecho de violencia. El impacto balístico o el disparo se produce desde el exterior del vehículo hacia el interior, impactando en la menor. Es una versión bastante cotada, ella recuerda pocos elementos respecto a lo sucedido, solamente manifiesta esto de escuchar un disparo, el cual impacta en su menor cuando ella intenta sacarla del vehículo. El gobierno ha demostrado su incompetencia para resolver el tema de la delincuencia. Pero cuando esa incompetencia se traduce en la muerte de dos niños inocentes de cinco años, como sucedió anoche, esa incompetencia resulta inmoral e inaceptable. Presidente, Ministro del Interior, hagan la pega. Para eso fueron electos. Los alcaldes hemos hecho todo lo posible para garantizar en nuestros territorios la seguridad de nuestros vecinos. Pero sin el apoyo de ustedes, sin la voluntad política del gobierno, es imposible resolver este problema. Menores que encontraron la muerte a manos de criminales, dos hechos por los cuales todavía no hay ningún detenido. No, 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 no.